¡Cállate los monstruos! ¡Kazuri! ¡Para con su marito! ¡Para con su marido de su padre Ghostburti! ¡Para con su marido de su padre! ¡Para con su marido de su padre! ¡Para con su marido de su padre! ¡Siempre voy a terminar! ¡Para con su marido de su padre! ¡Por qué no lo sé! En la vida en la cara sin su vida Si es un hombre que me gusta En las mamas solo nunca en tu vida Si es un hombre que me gusta Venir a la gente que solo siente vida Porque la gente recibe si no me tiene que triunfar Y por el lado de todos esos riendas Hay mucha gente derecha que aquí solo está Y por el lado de todos esos riendas En las mamas solo nunca en tu vida En las mamas solo nunca en tu vida En la vida en tu vida Tuvo a mirar con el que solo se traje Por el lado de todos esos riendas Con su hermano te los feliz a la noche Gracias a Dios que ahora es recuperarme Y son los dos años y los del cocho A mi hermoda y a mi poder no recuerdo En las mamas solo nunca en tu vida Hoy me hicieron ser un hombre que me merece Porque yo soy alguien grande Por su reino y por su reino me hicieron Pagar todo derecho cuando pensaba decirme Hoy me hicieron por la fuga me pusieron Por su reino y a mi sigo en el viejo Porque no me derrame la vida Esta vida solamente es un momento Tengo que ser un hombre que no recuerdo Y ahora siempre viviendo contento Disfrutando mis corrales Gracias a Dios absoluto a mi dinero Por estar donde yo quiero Maduro para nadie Gracias a Dios que nos pide Que son los formaditos del extranjero Las razones de los carigales La razones de los carigales La razones de los carigales Son jugadas de los carigales Son jugadas de mis amistades Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo Y un saludo, un saludo, un padre Como el primer alma que empezamos al jale Hoy me dañe los cercanos con las fuertes Por jugar a los de los seres a la noche Gracias a Dios Ya logré recuperarme